Hola, Fernando. Yo les quería que no coincidieran en alguna cosa. Que va a resultar fácil. Sí, ¿no? Lo voy a lograr. Sobre este paquete de medidas, porque usted, Patricia, como diputada, va a tener que discutirlo en muy pocos días. Si este paquete de medidas que acaba de anunciar la Presidenta es funcional a la atracción de capitales y si en ese ánimo, que en principio es laudable de traer capitales, no hay un exceso en el blanqueo. No hay una cosa que suscita sospechas, ¿no? Yo les daría este campo de discusión a ambos y después, a partir de ahora, ya son libres. Bueno, en primer lugar, el proyecto de ley que envía el Ejecutivo es un proyecto de ley que tiene tres capítulos. Por un lado, una moratoria impositiva. Por otro lado, este blanqueo de capitales. Y por otro lado, una serie de medidas laborales. El tema del blanqueo de capital y de la moratoria impositiva son dos medidas absolutamente inconvenientes desde la perspectiva de lo que está pasando en la Argentina. Y las dos, tal cual están redactadas en estas normas, son absolutamente sospechosas. Es decir, en el tema del blanqueo de capitales, yo diría que es una ley de punto final para los evasores y para los corruptos. ¿Por qué? Porque si yo, a partir de ahora, puedo traer dinero sin saber el origen de ese dinero, sin saber si ese dinero fue hecho, digamos, evadiendo impuestos, fue hecho en la corrupción, fue hecho en el lavado de dinero, en la venta de armas o en el terrorismo o en lo que sea. Traigo ese dinero, lo pongo en una cuenta bancaria y a partir de ahí puedo empezar a comprar propiedades y demás, es la apertura a lo que en el mundo se llaman los paraísos, digamos, fiscales de capital sin control. La Argentina es un país que ha firmado todos los convenios de control de lavado de dinero. Estamos en el Gafi, tenemos una unidad de información financiera. Bueno, todo esto se destruye. Este blanqueo de capitales es a la confianza lo que fue el INDEC en la economía. Es decir, se cae así. El segundo tema, la moratoria impositiva tal cual está planteada, con impunidad penal, porque moratorias impositivas puede haber, pero la idea de decir, si usted está siendo percibido por la justicia, se le corta la causa, la idea de la moratoria impositiva con impunidad penal es una, digamos, una apertura al fin total de la seguridad tributaria en la Argentina. Es decir, todos los tributaristas de la Argentina, peronistas, radicales, coalición cívica, lo que sea, están desesperados, porque sienten que la AFIP va a caer como cayó el INDEC. Exactamente igual. Porque, ¿qué confianza, digamos, cualquier ciudadano ahora va a decir, viene la AFIP? Ah, viene la AFIP. Bueno, ¿para qué va a venir la AFIP? Si total yo me meto en una moratoria y no pago impuestos y además mi causa penal no existe más. Con lo cual, estas dos medidas son medidas realmente terribles, que además nosotros creemos que tienen trafondo. Por ejemplo, yo pienso, durante todo este año el campo fue, digamos, apretado y ahora viene alguien con plata, viene con dólares frescos y con el 1% compra campos. La gente que está en situación, digamos, con retenciones altas, con las situaciones como está, va a vender campos, va a venir gente con plata calle a comprar campos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, la tercera medida, las cuestiones laborales son discutibles, pero no están mal, puede haber mejor, peor. Está bien que haya mecanismos para que los trabajadores puedan trabajar en condiciones de formalidad, pero no se puede esconder esta cuestión de los trabajadores atrás de dos normas que generan impunidad, penal en el caso de la moratoria y blanqueo de capitales de cualquier origen, de cualquier tipo, en el caso del blanqueo de capital. Fernando. Bueno, miren, como Patricia dice que son terribles las dos primeras medidas y la segunda viene media escondida detrás de ellas y media contrabandeada, yo voy a tratar de hacer un planteo un poquito más distante. Les quiero hacer una pregunta, no sé si a Luis, pero sí seguro a Patricia y a Mariano. Les quiero hacer una pregunta. A Luis, ¿por qué no a Luis? Porque no conozco exactamente... No, dije que zafé, dije que zafé, una vez que zafo... No, porque no sé exactamente... No se va a dar por el ruido, Luis. No sé exactamente cómo piensa él, realmente no lo sé en profundidad. Ustedes sí, sí. Y yo pensaría 25 años antes de que asumiera que esto. 25 años estábamos en el proceso, ahí se armó la deuda externa, que fue una cosa armada para que durara varias décadas y tuvo éxito, porque ha durado muchas décadas y el pueblo argentino estaba en ese momento atado de pies y manos, con un revolver en la cabeza, y se hizo una deuda ilegítima, ilegal, etc. Después vino Alfonsín. Alfonsín fue... siempre tiene que ver con el déficit fiscal, siempre. Alfonsín hizo efectiva el de bono, tuvo la hiperinflación. La deuda externa, que el proceso la quintuplicó, la multiplicó por 5, Alfonsín aumentó mucho más seriamente y más responsablemente en un 30%, más o menos. Después vino Menem, que duplicó la deuda externa, eso fue muy responsable. Recién Romero dijo que Aerolíneas era una compañía desastrosa, tanto del Estado como privada. Privada es un desastre. Del Estado era una excelente compañía. Los teléfonos, lo admito, tenían gravísimos problemas, y fue bueno, y cuando se privatizaron cambió el servicio telefónico. Eso es verdad. Pero no fue tan así. Menem rifó el capital social que los argentinos en un siglo y pico habíamos ahorrado, lo rifó así irresponsablemente, el plan Brady, un montón de cosas. Y así la cosa va creciendo hasta que llega de la arruga. Tenemos megacanje, blindaje. Yo no quiero decir que vos estuviste en ese momento, porque realmente no creo que seas responsable vos. Honestamente, no me gusta esa chicana estar buscando ruedas. Igual estuve. Pero escucha, corralito, bajar las jubilaciones, monedas truchas, las cuas y monedas, todo un montón de cosas increíbles. ¿Qué terminó cómo? Terminó con cesación de pagos, default, Dornbus que dijo que la Argentina tenía que estar administrada por el Banco Mundial o el Fondo Monetario, la economía argentina, y se habló seriamente también de pagar la deuda, esa que siempre quiso tapar, como la hiperinflación, etc., déficit fiscal, y pagar la deuda con territorio argentino. O sea, fueron 25 años espantosos, espantosos. Llega Kirchner y da vuelta a las cosas totalmente. Seis años de superávit fiscal. Lo voy a decir rápido porque todo el mundo lo sabe. Seis años de superávit fiscal. Récord en la historia argentina, en toda la historia argentina. Seis años de superávit comercial. Seis años creciendo el Producto Bruto Interno. Los dos años previos a Kirchner, el Producto Bruto Interno había bajado, había retrocedido el 20%. Récord de recaudación, récord de exportaciones, récord de los consumos de todo tipo de productos. El país se puso en marcha, fue una cosa. Entonces yo les quiero preguntar, honestamente les quiero preguntar, yo puede ser que exagere un poco, saben que yo adhiero demasiado a este proyecto, realmente yo lo quiero mucho a este proyecto, quiero mucho al país y por eso este proyecto me gusta, creo que lo hace bien realmente. Puedo exagerar un poco, pero les quiero preguntar honestamente, ¿por qué odian tanto ustedes a este gobierno? Hoy a vos te escuché hablando, ayer había leído el artículo de Tomás Eloy Martínez, comparando a Kirchner con López Rega, no se les va la mano, no les da vergüenza. ¿Por qué odian tanto a este gobierno? Todos los diarios están como obsesionados, hoy Néstor y Cristina, Cristina y Néstor, están como locos, paren un poco. Eso no solamente es contra el gobierno, yo creo que con tal de perjudicar al gobierno, no les importa dañar al país. Bueno, en primer lugar, yo no odio al gobierno. Es mentira, es mentira. Bueno, si me vas a dejar hablar, yo no odio al gobierno, yo creo que este es un gobierno que es récord de corrupción. Es mentira. Bueno, también. Dame una prueba concreta de algo. Además de que tu jefa enchastra a todo el mundo, calumnia, difama, ensucia el nombre de la gente tu jefa. La doctora Carrió. Pruebas al canto. Todas las operaciones con Venezuela, todas las operaciones con Venezuela, que van al fideicomiso de PDVSA, vienen con un 10% de coima en la Argentina, un 15% de coima en Venezuela. Corre por tu boca. La valija de Antonini es una de esas valijas. La valija de Antonini, yo lo dije acá hace un año, es una operación de la CIA y es vergonzoso que argentinos seamos cómplices de eso, que también desprestigia el país en el exterior. Es una operación de la CIA clarísima. No va a ser la operación ni más grave ni más compleja de la CIA. La CIA pone una valija de plata en un avión alquilado por el gobierno argentino. Y también puso en un avión alquilado por el gobierno boliviano. Una valija en la misma época de 800.000 dólares, lo mismo. Vos pensás que si tienen que pasarse 800.000 pesos es para la gilada, querida. 800.000 pesos entre Chávez y Kirchner le van a mandar un desconocido con una valija con los billetes en efectivo. No, no es para la gilada. No seamos ridículos. La justicia funciona porque si todos los ladrones fueran tan perfectos, nunca nadie estaría preso. Los ladrones no son perfectos y siempre pasan estas cosas. Y alguna vez a los ladrones se los agarra. Y en consecuencia... Vos seguís como tu jefa diciendo que es ladrón a la gente. Si uno piensa... No, no, pero... Decir ladrón a la gente. Y ninguna prueba. Vos me estás diciendo que es para la gilada pensar que puede venir una valija con 800.000 pesos.